Continuamos con la participación del ponente asambleísta, Miguel Carvajal. Gracias, señora Presidenta. Permítame expresar primero un saludo a los compañeros campesinos que han venido de diversos lugares del país, desde muy lejos en algunos casos, a acompañarnos en este debate y a los compañeros de las organizaciones que inclusive fueron parte de la presentación de una propuesta de ley y expresar un saludo cordial a todos los colegas asambleístas. Como decía hace un momento, el presidente de la FENOCIN y la señora delegada de la FEI, organizaciones, miembros de la red agraria, es un hecho de por sí importante y trascendente que el Pleno de la Asamblea Nacional inicie el debate sobre la ley de tierras. Esto de por sí es un avance. El país ha tenido varios momentos importantes de aprobación de normas sobre estos temas. El año pasado conmemoramos 50 años de la primera reforma agraria, la del 64. En el 71-73, a partir del decreto 1001 contra la precarización, también se empujó un importante proceso de reforma agraria en la costa. En los años 90 fue el movimiento indígena con la CONAIE por delante y otras organizaciones las que pusieron en escena política no solamente la condición de Estado plurinacional que debía ser reconocido por el Estado ecuatoriano, sino también la necesidad de resolver problemas de la tierra respecto a la compra de haciendas. En el año 94 tuvimos la ley que es vigente, que es una ley que a nuestro modo de ver es necesaria sustituirla, que es una ley que correspondía a los momentos de auge del neoliberalismo en el Ecuador, que es una ley que creó un régimen administrativo absolutamente engorroso para dificultar la resolución de los conflictos de tierra, que es una ley que incluso permitió hasta la Constitución del 98 que se puedan vender las tierras comunitarias y las tierras y territorios de pueblos ancestrales. Esta ley se inscribe en este proceso con una perspectiva democrática, haciendo énfasis en los mecanismos para la redistribución de la tierra, haciendo énfasis en combatir la concentración de tierra y toda forma de latifundio y práctica monopólica, pero también haciendo énfasis en la necesidad de la producción en el país, de mejorar la producción y la productividad. Nuestra comisión ha conocido desde el anterior periodo legislativo estas propuestas de ley. En el 2012 se calificaron cinco proyectos de ley, cuatro de asambleístas y uno por iniciativa popular con la red agraria. Y se dio el trámite correspondiente. Cuando nosotros iniciamos ya el periodo legislativo con nuestra comisión, el año anterior, se dio posibilidades ya de recuperar esta discusión. Y el año anterior, en julio, el Consejo de Administración de Legislativo nos dispuso la unificación del proyecto que estamos ahora discutiendo. Después de haber tenido varias reuniones, como ustedes pueden ver en el cuadro, cerca de 17 reuniones de la comisión, después de haber mantenido nueve reuniones amplias de socialización, donde han participado más de 300 organizaciones previos a la presentación de este documento y donde hemos mantenido reuniones de trabajo con todos los sectores sociales, campesinos, organizaciones indígenas, afros, montubias, floricultores, ganaderos, empresarios bananeros, acuicultores. Es decir, este proyecto que discute hoy el Pleno es un proyecto que tiene un importante nivel de participación. ¿Cuáles son algunos de los problemas que debemos atender en el mundo rural y a los que tiene que dar respuesta esta ley? Si me ayudan pasando la lámina, por favor. Este es un aspecto que quisiéramos que todos los colegas asambleístas puedan atender, aunque sea 30 segundos. El recurso tierra, destinado sobre todo al uso agropecuario, es finito. El Ecuador tiene cerca de 7.3 millones de hectáreas de tierra de uso agropecuario. La mayor cantidad de esa tierra de uso agropecuario, ustedes pueden ver en el pastel de la izquierda, cerca del 66% son pastizales, 34% es producción agrícola. Pero mientras este recurso es finito, ustedes pueden ver abajo la línea de crecimiento de la población. El crecimiento de la población tiene demandas sobre producción agrícola, demandas para satisfacer las necesidades alimenticias. Hoy somos 16 millones de personas. En el 2050 tenemos aproximadamente 23 millones de ecuatorianos. Y tenemos que dar de comer esos 23 millones de ecuatorianos con la misma superficie agrícola, tal vez 500 mil, tal vez un millón de hectáreas más que se puedan incorporar con los programas de riego que se están empujando en el país. Pero aquí hay necesidad, por tanto, de volver a hacer todas las inversiones posibles para mejorar la producción y la productividad en esa superficie que tenemos que se puede incorporar algo para satisfacer las demandas de la población. ¿Qué otros problemas tenemos? Como que aquí se ha señalado, hay inequidad en la distribución de la tierra y en la propiedad de la tierra. Eso es un hecho innegable. Las propiedades que son menores de 50 hectáreas en el país representan aproximadamente el 41 por ciento de la superficie agrícola del Ecuador, pero son el 93 por ciento de las unidades productivas. Las propiedades mayores a 50 hectáreas representan el 50 por ciento de la superficie agrícola, pero apenas el 6.2 por ciento de los propietarios. Esto de acuerdo al censo. De acuerdo al sistema de investigación y de información de la autoridad agraria actual, menos de 50 hectáreas representan el 58 por ciento de la superficie nacional, pero el 98 por ciento de propietarios. Estos son aspectos con los que hay que ir enfrentando o estos aspectos tienen que ser enfrentados con la política de desarrollo agrario, aguas, tierra, crédito, investigación, tecnología, pero también con este proyecto de ley. Tenemos otros problemas, baja productividad, deterioro del suelo fértil y tenemos necesidades, la necesidad, como se ha dicho aquí en las intervenciones de las organizaciones que estuvieron presentes de apoyar a la agricultura familiar ecuatoriana, que son más del 90 por ciento de los propietarios rurales de este país y que son los que nos dan de comer. Cerca del 65 por ciento de los alimentos que consumimos los ecuatorianos provienen de la agricultura familiar y el Estado tiene que crear las condiciones, por esto aquí se proponen las condiciones para producción, para productividad, con crédito, para mejoramiento de comercialización, para riego, para riego parcelario. Esto es lo que se está proponiendo. ¿Cuáles son algunos de los elementos que hay que atender en el marco constitucional? Como ustedes conocen, señores legisladores, la Constitución obliga que el Estado garantice el derecho de la alimentación de los ecuatorianos y la Constitución también fija que la soberanía alimentaria es un objetivo estratégico que por obligación el Estado tiene que atender. La Constitución también obliga a que se cumpla la función social y la función ambiental de las propiedades rurales en todas sus formas. La Constitución también nos manda crear un fondo de tierra que permitirá acceder de manera equitativa a la tierra de aquellos campesinos que no la tienen y como propone el proyecto de ley también de los campesinos que pueden tener tierra comunitaria, por ejemplo, pero en muy mala calidad. La Constitución prohíbe latifundio y la ley del régimen de soberanía alimentaria manda que esta ley defina que es latifundio y la Constitución prohíbe toda forma de concentración de tierra igual que garantiza la propiedad en todas sus formas que promueve desde el Estado la obligación para atender de manera equitativa todos los factores de la producción demandados por la población y la prioridad nacional de la conservación y recuperación del suelo en especial de su capa fértil. Con estos criterios constitucionales nosotros ponemos en consideración del Pleno el proyecto de ley de tierras. ¿Cuáles son algunos de los contenidos fundamentales de este proyecto? En primer lugar la orientación. Como hemos dicho hace un momento este proyecto de ley promueve equidad en el acceso a la tierra promueve redistribución de la tierra pública. Este es un proyecto de ley que promueve la producción y la productividad en el país y para eso entre otras cosas hay que garantizar la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra pero para todos para los grandes sí para los medianos también para los pequeños sobre todo y para los muy pequeños también tenemos de este momento 130 mil familias que no han podido titular la tierra. ¿Eso acaso no es inseguridad jurídica? Tenemos necesidad de un proyecto de ley que facilite que agilite el acceso a la propiedad de la tierra a todos los niveles y sobre todo a los pequeños propietarios. Este es un proyecto de ley que promueve buenas prácticas agrícolas que sanciona la contaminación este es un proyecto de ley que promueve la producción y que sanciona la especulación de la tierra. Con esas orientaciones ¿cuáles son los aspectos fundamentales? Uno desarrollar la función social ¿qué es la función social en definitiva? que si existe tierra agrícola y más aún con infraestructura de riego o infraestructura para la producción ¿qué produzca? ¿qué produzca? Quienes tienen tierra agrícola y producen no tendrán ningún problema de aprobarse este proyecto de ley pero quienes tienen tierra agrícola y no producen y la tienen especulando para el engorde a favor de sus bolsillos en detrimento de las necesidades nacionales podrían ser afectados que cumplan la función social esto es que promuevan buenas prácticas productivas que quien tiene tierra rural y está produciendo que lo haga sin contaminar el suelo el aire el agua quien tiene propiedades rurales ayude a conservar los bosques ayude a conservar la vegetación arbustiva la vegetación natural esto es para nosotros cumplimiento de la función social planteamos la estructuración o la consolidación institucional de lo que llamamos la autoridad agraria si por favor me ayudan con la lámina y nosotros que proponemos que la función ejecutiva a través de la autoridad agraria dirija y ejecuta la política agraria también de adjudicación de redistribución de uso y acceso equitativo a las tierras rurales y que sea la encargada del control de la función social y de la función ambiental proponemos que la autoridad agraria tenga un consejo consultivo de participación donde estén todos los actores sociales que tienen que ver con las políticas de tierra al momento eso no existe parte de la autoridad agraria será tener un fondo nacional de tierras es decir recursos financieros para la compra de tierras para quienes para campesinos pobres como los que están aquí que no tenían tierra muchos de los cuales ahora tienen tierra o para campesinos como decíamos que puede ser parte de una comuna comuna con tierra deteriorada son propietarios sí pero con una tierra que no puede producir ¿quién administrará este fondo de tierras? una entidad bancaria pública que puede ser en los términos actuales el banco de fomento o el banco de desarrollo rural que aspiramos muchos que se pueda crear en este país y una autoridad agraria que tenga un sistema nacional de información agropecuaria ojalá tengamos posibilidades en el transcurso de este debate poder conocer alguna información gráfica de lo que ocurre con la propiedad de la tierra en el país es necesario que existan recursos públicos y políticas permanentes para tener un sistema de información que nos diga qué producimos dónde producimos con qué nivel de productividad cómo está distribuida la propiedad de la tierra que nos ilustre inclusive gráficamente sobre los problemas de concentración sí y sobre los problemas de fragmentación de la tierra rural nosotros tenemos propiedades ubicadas y registradas a nivel rural que a veces han llegado a 60 y 50 metros cuadrados 50 y 60 metros cuadrados y este es el nivel de fragmentación de la tierra que tiene el país y que puede terminar afectando también la producción para la soberanía alimentaria qué competencias debería tener la autoridad agraria aquellas que les permita desarrollar las políticas de tierras de manera adecuada no puede ser posible por ejemplo que sigamos con una ley en la cual existen cuatro distritos que son los que resuelven los problemas relacionados a tierras dónde están esos cuatro distritos en Quito Río Bamba Cuenca y Guayaquil todas las provincias que quieren resolver y tienen que resolver los problemas de tierra tienen que ir a esos cuatro distritos eso tiene que modificarse tienen que ser en cada una de las provincias que pueda de manera desconcentrada resolver los reclamos administrativos sobre tierra que trabaje no con una normativa especial como está ahora sino de acuerdo a lo que dispone el estatuto jurídico administrativo de la función ejecutiva y que aplique procedimientos de trámite urgente es decir con plazos a la mitad de lo que dice ahora el estatuto jurídico y con criterio de celeridad es decir que puedan realizarse varias actuaciones en un solo acto en una sola providencia y como es ahora de una manera sucesiva que lo que hace es producir retardo y alargamiento en la resolución de los conflictos o problemas de tierra esta es una propuesta de ley que fortalece la agricultura familiar como una forma de vida perdón que fortalece la agricultura familiar como una forma de vida como una realidad cultural que crea nuevos elementos como la unidad productiva familiar que es una unidad de producción que garantice al menos el ingreso neto de dos salarios unificados y que garantice el trabajo de una familia y esto es fundamental para políticas de redistribución pero también de afectación que garantice derechos colectivos que el estado tenga por lo tanto la obligación del reconocimiento y la legalización de las tierras comunitarias de los territorios indígenas pero que también permita que los miembros de las comunidades que son propietarios colectivos puedan acceder a crédito para vivienda y para producción amparándose en un fondo de garantías del estado y sobre la base del reconocimiento del uso y usufructo al que tienen derecho ahora tenemos muchos miembros de comunidades que tienen tierras colectivas y que tienen dificultades para acceder a crédito porque no pueden hipotecar la tierra colectiva que prohíbe latifundio que prohíbe la concentración que prohíbe o que regula la propiedad extranjera sobre la tierra estamos proponiendo que existe una prohibición para la compra o arrendamiento de tierras por parte de empresas públicas extranjeras y esto tiene un sentido estratégico si la soberanía alimentar es un objetivo estratégico hay que proteger la tierra nacional que restrinja y que regule la propiedad y el arrendamiento de privados hasta 10 unidades familiares sin problema o hasta 20 unidades familiares con autorización de la autoridad agraria y que permita solo con autorización de la autoridad agraria la compra de tierras superiores a extensión de 2 mil hectáreas compañeros legisladores con esto concluyo señora presidenta se plantean causales de expropiación cuando no se cumple la función social la función ambiental cuando exista concentración y prácticas monopólicas y también cuando exista presión demográfica pero esto es importante se excluyen de los procesos de afectación a las propiedades menores de 25 hectáreas de la sierra y de 75 hectáreas de la costa amazonía y estribaciones porque ahí está la agricultura familiar yo sé que ha habido mucha manipulación de esto por esto es importante reiterar se excluyen de los procesos de expropiación a los propietarios menores de 25 hectáreas de la sierra y 75 hectáreas costa amazonía y estribaciones finalmente la comisión de soberanía alimentaria considerando de que en esta ley se topan aspectos relacionados a derechos colectivos titulación de tierras comunitarias titulación de territorios de pueblos y nacionalidades ancestrales y a petición de varios legisladores de la comisión de alianza país de avanza de pachacuti quiero yo representando a la comisión mocionar que este pleno apruebe también nuestra propuesta de que se realice consulta prelegislativa en el caso de la ley de tierras y territorios rurales y ancestrales con eso concluyo muchas gracias señora presidenta de la ley de la ley de la ley Gracias por ver el video.